finalmente amigos de sin mentiras creo que ya la federación consiguió el lago el lado más flaco de los imams ustedes saben que durante muchos meses la federación estuvo detrás de estos cohetes que han causado estragos causan estragos porque vuelan demasiado alto y además tiene un rcs muy bajo con lo cual cuando se prepara la respuesta de los cohetes de las municiones de la federación no hay alcance llegan hasta 80 hasta 80 kilómetros y estos imams verdaderamente vuelan van muy alto repetimos y ha sido una por diferencia la mejor arma que ha tenido la otan y los gringos en este conflicto y que ha causado muchas bajas en la federación pero acaban de descubrir los secretos de los imams porque hace menos de unos 15 20 días reclutaron cayó en sus manos y mal completico le mandaron a hacer ingeniería inversa y ya tienen el software para la detección y para el derribo de los imams con lo cual se les acabó el pan de piquito como dicen en mi país a los gringos de hecho hoy se han derribado más de 10 y más y en los últimos días el índice de derribo de estos cohetes ha sido alto y ha mejorado sensiblemente con la inclusión de los con la inclusión de los de este software de detección y de derribo entonces moscú ha podido llegar a los secretos ha hecho la ingeniería inversa ha hecho las investigaciones de los estudios en sus padres sus distintas plantas y ha dado con estos secretos y ya sabe ubicarnos así que hasta aquí llegó la vida de los imams si pueden seguir causando algunos que otros daños pero ahora ahora el índice de derribo va a ser mucho más alto de lo que hasta ahora había sido y este se cree pues que esto va a dar un vuelco importante a favor de la federación para las próximas semanas los próximos días en los distintos puntos de batalla o en los distintos frentes de batallas gran noticia esta con que se le pone la mano prácticamente a la mejor arma del país de las hamburguesas y tiene sus días contados los imams muchas gracias será hasta la próxima